Aunque pasen los años Yo te quiero vida mía Aunque tú no me quieras Siempre te perseguiré Aunque pasen los años Y te encuentres partida Yo te daré mi vida Solo seamos a ver Yo te daré mi mano Yo te doy mi casita Y ahora de mi trabajo Y acordeón te daré Porque si ya te lloré A mí no me importa llorarte otra vez Si a cambio llego a saber Que ya regresaste y que me amas también Aunque pasen los años Y de ti no oiga noticias Yo me iré con la brisa Al entristecerse el sol Pagaré derrotado Con las calles vacías Tu nombre ya gritando Hasta quedar sin voz Porque yo te he adorado Por Lucía las figas Como el niño alejado Que a su madre volvió Y de eso me decodijo Daniel que te pasa Que tienes mi amigo Nelson me siento tejido Y hoy voy pa' tu casa A charla contigo ¡Ey! 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 ¡No llegó! ¡Alba la bolita! ¡No llega! ¡Que honesto! ¡Eso es para ti, hermano! ¡ storage! ¡Fu-feo! ¡To08! ¡To08! Gracias por ver el video.